Regalamos dos entradas para celebrar un evento muy importante y es que hoy inicia oficialmente el verano para los países del hemisferio sur y esto es por una razón muy sencilla y es que hoy 22 de diciembre es el solsticio de verano donde el sol alcanza su punto más alto en el cielo proporcionándonos mayor cantidad de luz solar por lo que hoy tenemos el día más largo y la noche más corta del año esto sucede porque la tierra está inclinada en su eje y es la razón por la que tenemos las estaciones esto lo podemos comprobar utilizando esta tierra paralela cuyos ejes están orientados con los puntos cardinales y está inclinada de tal forma que esta plaza se encuentra en la parte más alta entonces tal y como el sol ilumina esta tierra es como ilumina nuestro planeta en este momento por lo tanto donde vemos que tiene sombra se corresponde justamente con el lugar de la tierra donde es de noche podemos apreciar el solsticio de verano en como el sol ilumina mayormente el hemisferio sur a diferencia del hemisferio norte donde está comenzando efectivamente el invierno también lo podemos ver en este reloj calendario solar gigante que tenemos en la plaza solar si seguimos donde apunta la proyección de la sombra del Nomon podemos ver que indica la línea del solsticio de verano de forma exacta y como te puedes ganar las entradas solo contesta la siguiente pregunta en la sección de comentarios ¿cuál es la diferencia entre un solsticio y un equinoccio? coméntanos también cuál es tu lugar favorito del Museo Interactivo Mirador y qué te gustaría conocer en un próximo video ¿cuál es la diferencia entre un solsticio y 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 un solsticio?